A ver, obviamente, acuérdense que en las mismas circunstancias estuvo el ex vicepresidente Jorge Eglas, ¿no es verdad? Así es. El delito de plagio. Entonces, es un tema grave, sin duda, es un tema que debe ser investigado sin lugar a dudas. Número dos, debemos recordar que el plagio es un delito también en el Código Penal, en el COIP. Entonces, habría que iniciar, entre comillas, digo yo, algún tipo de investigación penal, porque si la están acusando de plagio, lo lógico es que se inicie un juicio penal. Pero aquí no recuerdo yo la fecha en que la fiscal haya hecho su tesis, pero como debemos saber, los juicios, los delitos también prescriben, ¿no es verdad? Entonces, pudiera darse el caso que ese delito, digo yo, pudiera estar prescrito. Pero más allá de la figura penal, que es un tema que eventualmente se debe investigar y que no sabemos si está prescrito o no, lo cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana o el Consejo de la Judicatura, yo me pregunto, no son jueces. Entonces, yo, la gran duda es cómo pueden determinar que ha habido plagio si al final del día el único que puede determinar la ocurrencia de una situación de esa naturaleza es un juez del operario, a través de una investigación previa de fiscalía y con una decisión judicial. Entonces, la verdad es que sí suena un poco tirado de los cabellos que organismos que no tienen la facultad ni la competencia para declarar efectivamente que existe un plagio puedan acusar a alguien de plagio porque obviamente, repito, eso debe demostrarse judicialmente, no administrativamente. ¡Gracias! ¡Gracias!